Bueno, estamos todavía terminando de armar el plantel, siempre se van algunos jugadores, algunos llegan, estamos en eso, hemos empezado a optar de nosotros, así que no vamos a llegar de las mejores condiciones o como quisiéramos nosotros al inicio del torneo, bueno, bueno, esperemos que en el gran curso de las primeras fechas vayamos corrigiendo y mejorando. En cuanto a los reesfuerzos, como te digo, estamos viendo el armado del equipo, terminando los últimos detalles, tal vez tengamos que traer un arquero porque Luciano Díaz ha dejado de jugar, digamos, entonces, bueno, estamos en eso, ahí trabajando en eso y viendo qué necesitamos de acuerdo a lo que se fue, a lo que dejó de jugar, a los chicos que hay, un par de chicos que dejaron de jugar, algunos chicos que se fueron, y bueno, hay algunos que han venido también, entonces estamos viendo qué nos está haciendo falta. Eso es lo que uno busca año a año, que el club sea protagonista y tratar de estar a la altura de la competencia que nos toque jugar, esperemos que este año podamos estar a la altura de la competencia que nos toque jugar, eso es lo que uno busca, lo que todos buscamos acá en el club, digamos, jugadores, cuerpos técnicos y la gente que colabora de la forma de dirigencia. La zona, el año pasado, fue muy competitiva, tuvimos la suerte de estar ahí arriba, digamos, pero bueno, fue linda, y más y vuelta, va a ser, creo que es una zona muy competitiva. Lo ideal sería que tuviera un par de equipos más, como tienen otras zonas, digamos, por lo menos un equipo más, entonces habría un par de fechas más para jugar, pero bueno, al dividirlo así en zona, y con algunos equipos que se bajan, digamos, por la situación económica del país, porque no es fácil, bueno, hemos quedado en esta zona de siete equipos, y entonces por ahí, eso lo hace un poquito más corto el torneo, digamos, pero, y por ahí que se repitan muchas veces los rivales, me vi más con el formato de este año, por ahí te puede pasar que jugué contra un equipo cuatro o cinco veces, porque trece euros, y después si te tocan los cruces ahí, en semifinal y final, te puede tocar también jugarlo, hasta cuatro o hasta cinco veces en un lapso de cuatro meses, entonces por ahí eso es muy repetitivo, pero bueno, esa es una opinión personal. Vamos a usar estos quince días que faltan, más seguramente los primeros dos o tres partidos del torneo para ponernos realmente como queremos, sobre todo en lo que es el ritmo futbolístico y físico, digamos, para el equipo. Y bueno, esperemos que los resultados acompañen en el inicio, sabiendo que no llegamos como quisiéramos, porque hemos arrancado tarde, sin excusa de nada, es una evaluación que hacemos nosotros como cuerpo técnico. Y bueno, esperemos que a la tercera o cuarta fecha ya podamos decir, bueno, ya estamos como queremos, y poder ver si podemos competir como años anteriores. Gracias a Dios, hoy el 50-60% del plantel está conformado con jóvenes de 22 para abajo, de 22 años para abajo, con cuatro jugadores de 2004, que es muy importante, y bueno, trataremos de ir consolidándolos de poquito, y dándoles minuto, que vayan tomando experiencia. Es un grupo humano muy lindo, que te hace trabajar muy cómodo, y que deportivamente compite. Ojalá este año podamos hacer lo mismo, porque es un desafío año a año, pero sabiendo que tenemos una base de jugadores que ayudan a que sea más fácil todo.